Y por el po... Mientras mi padre jugaba un compromiso Me cubrece el manto azul bendito Que la Virgen de San Juan entregó a todos sus hijos Música He vivido mi vida en los palenques Música Entre ferias y gallos de pelea Música Fue mi padre un gallero muy valiente Y mi madre también fue una hermosa caponera Música Soy por eso el hijo del palenque Música Y vivir entre los gallos me fascina Música Música Se me sepulta en una esquina Música Soy por eso el hijo del palenque Música Y vivir entre los gallos me fascina Música Música A lo macho le digo yo a la gente Que si mueren un palenque de vapor Música Música Se me sepulta en una esquina Música 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 Tinta roja que corre por mis venas Música 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 Me perdonan si es que sabe el escrito También es desuso con plumas y un gallo giro Música Música En amores de engaños se ha perdido Música Música Si alguien dijo Jalisco nunca pierdo Música Y cuantos temes sucede cuídense Música Música Porque el ultimo remata Música El amor es mi engaños se ha perdido Música Música Y también me gusta la braguata Música 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 Si alguien dijo Jalisco nunca pierde Y cuando este les sucede cuídense Música Música Porque el ultimo remata Música 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 Mientras mi padre jugaba un compromiso Música Música Me cubres el manto azul bendito Que la virgen de San Juan entregó a todos sus hijos Música Música Que he vivido mi vida en los palenques Música Música Entre ferias y gallos de pelea Música Música Fue mi padre un gallero muy valiente Música Y mi madre también fue una hermosa caponera Música Música Soy por eso el hijo del palenque Música Música Lo macho les digo yo a mi gente Que si mueren un palenque De favor Música Música Se me sepulta en una esquina Música 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 Soy por eso el hijo del palenque Música Y vivir entre los gallos me fascina Música Música A lo macho le digo yo a la gente Que si mueren un palenque Música 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 Se me sepulta en una esquina Música Música Tinta roja que corre por venas Música Música Que se usó para hacer este corrido Música Música Me perdonan si es que sabe el escrito También es que su uso con plumas y un gallo giro Música Música El amor es ni a gallo se ha perdido Música Y también me gusta la bravata Música Si alguien dijo Jalisco nunca pierdo Y cuantos temes o se le cuídense Música Música Porque el ultimo remata Música 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 El amor es ni a gallo se ha perdido Música Y también me gusta la bravata Música Si alguien dijo Jalisco nunca pierde Y cuando este le sucede cuídense Música Música Porque el ultimo remata Música 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 de las orejitas de Ajuchitlán, y su amigo el grupo de las carreras, vamos a verles este saludo para todos ustedes, y arriba del zapateado va a sacar esta linda canción que dice, así más o menos, ánimo de plaza, y esto suena, el busache. Samba, déjale calentalo, que se llene la pista de bailadores de Samba. Samba, déjale calentalo, que se llene la pista de bailadores de Samba. Samba, déjale calentalo, que se llene la pista de bailadores de Samba. Que ganas tengo de verte, como eres la consentida, no es este para quererte. Chaparrita de mi vida ¿Qué ganas tengo de verte? Como una inconsentida No es esto para quererte La culpa tiene el bucete Comer la sigla en el campo La culpa la sube y el Comerte querido tanto No es esto para quererte 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 La vecina de enfrente Tiene su panadería 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 Así pienso pasarme los años, por copas contarles mi vida ¡Juega raza! Allá para las urellitas, denle like al cuerpo de las carolinas y comparte, compa Suscríbete a mi canal, el cuerpo de las carolinas Invitamos a nuestra bonita rona que dice, puyos de tierra, para toda la gente que le gusta ¡Órale! Son amigos Ramfeya Herrera, allá en el lago escondida, compa ¡Saludos! A los bailadores les pedimos al vencero que dé la vuelta más rápido Se están secando, compa Para todas las chavitas que andan bailando Hagando pasos lo mismo, no vas recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Ya fue el toco y a llevarme No más el sucurio de tierra Hola, círculo vicioso allá en Santana Mándale José Chabón Allá en Playa Larga, dice él Londres, California Bacando pasos la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día en que yo muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Ya vuelto voy a llevarme No más el sucurio de tierra Eso me polpó Para toda la gente de ser así ¡Woo! Traigo una pena clavada Como pilarada en mi pensamiento Como cancajada que se hace lamento Como si llorando se rieran de mí Es la vida pasada que tengo Desprocharme el haber sido así Apócalo, Augusto Martínez Cruz ¡Ea! Mi pecado y mi pena será Conocer demasiado el dolor Que las penas y los desengaños Que por tantos años me han dado tu amor Mi pecado y mi culpa será Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que por tantos años me han dado tu amor Por si acaso quisieras volver Olvidando a este viejo renunco Y hallarás frente a un trago de vino Mi único camino me ha dado tu amor ¿A poco no, Yaco? ¡Woo! Allá para... Ray Barrera Para su jefe Ray Barrera ¡Ánimo, Miraza! Para Vicente Winston Ceylon En mi jardín En mi jardín un jilguero Se murió primero Que lo comprendiera Se secó la fuente Que nunca debiera Una madre selva También se secó Tuvo un cariño Como habrá por él Sin pensarlo También me dejó Allá para Maggie Saca las helas, Maggie Marisol ¿Dónde estás? Que no te veo Tocáselo En Telecompa Mi pecado y mi culpa Será Conocer demasiado el dolor Y las penas Y los desengañas Que por tantos años Me han dado tu amor Vamos a mandar un saludo Allá para Bordecario Ayala Compa Licenciado Ulises Allá para dar destello ¡Ánimo, Miraza! Por si acaso quisieras volver Olvidando este viejo rencor Te hallarás frente a un trago débil Y único camino que me dio tu amor